bueno amigos continuamos con la segunda parte del vídeo de la construcción de nuestra terraza aquí como pueden ver ya estamos ya en la segunda en la segunda etapa de la construcción esta es la parte final bueno acá como pueden ver ya te está colocando los listones para empezar a colocar la pared no esto también nos llevó por lo menos un par de domingos porque debo mencionarles no que te y mi esposo solamente podía trabajarlos los fines de semana no ya que el de lunes a viernes trabaja en casa en oficina así que y bueno yo y sofía siempre ahí ayudando alcanzando está estando de asistentes ya que mateito se va con sus apellidos a jugar en el parque o cosas en casa por eso es que no se ve mucho mateito en los vídeos aquí estamos poniendo la poniendo la goma para pegar la madera es una madera grande que va a ir como un refuerzo en la parte posterior donde va a ir el el techo no i i i i i i i Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con los pistones para empezar ya a colocar en las paredes. Bueno, acá finalmente Mateito quiso ayudar a papá a poner los pernos. Muy lindo él, aquí ya mi esposo continúa con sus trabajos, instalando estos pernos que van a ir anclados al techo. Así que así es, seguimos, seguimos con los trabajos. ¡Gracias! Bueno amigos, acá ya mi esposo está colocando la pared. Este es un trabajo que también le ha demorado semanas porque no es fácil, tenía que ir como, es como, tiene que ir todo muy bien pegado, como un rompecabezas, algo así. Así que sí, nos tomó un par de semanas más y finalmente van a ver el resultado final. La verdad que sí, valió la pena el esfuerzo. Y me encanta este tipo de madera que le da el estilo rústico que quisimos, ¿no? En nuestra terraza. Así que, de nada, sigamos viendo el video. ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, acá ya Dave está pasando con el techo, ya le está poniendo la madera. Bueno, va quedando lindo, van viendo ustedes el acabado de las maderas, muy bonito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, así quedó finalmente nuestra terraza. Este es el resultado final. Pueden ustedes ver qué linda la madera, cómo se ve, me encanta el acabado que tiene. Bueno, lo que quedaría peinado son algunos que otros detallitos que esto nos vamos a hacer ya en un par de días. Así que quería mostrar, no me pude esperar a mostrarle cómo está quedando la parte final. Yo ya coloqué mis muebles para celebrar, ya puse mis plantitas tan lindas que están. Y bueno, este lado es lo único que falta. Y bueno amigos, ¿qué opinan ustedes? Déjenme su comentario. La verdad que estoy contenta con el resultado final del trabajo que ha hecho mi esposo. Ya tengo para disfrutar mi verano con mis visitas, mis amigos y por supuesto con mi familia. No, 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 no. No, 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 no. Bueno amigos, esto es la parte final del video. Aquí ya estamos sentados, yo ya coloqué mis luces. La verdad que estoy feliz por mi espacio para disfrutar el verano con mis amigos y familiares. Así que bueno amigos, si te gustó el video, regálame un like, compártelo con tus amigos. y por supuesto déjame algún comentario y conmigo será hasta un siguiente vídeo bye bye y Gracias por ver el video.